...que se van a tomar en Guarmey. Ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, con gusto. Aquí, lamentando la terrible pérdida de vidas y también solidarizándonos con las familias de los afectados, en este momento estoy saliendo a Guarmey, estoy en el grupo 8, vamos a salir con la vía en Antono para ver si podemos traer más heridos aquí a Lima. En este momento, el reporte que tenemos hasta ahora son 34 personas fallecidas y 70 heridas, de los cuales 35 han sido transferidos al Hospital Ráginal de Chimbópez. 6 de ellos han sido trasladados al Hospital Carrión por helicóptero y en este momento estamos ya apuntando la lista de venidos y fallecidos que van a ser publicados en la página web de Minsa. En este momento estamos haciendo un reporte continuo con comunicados oficiales de la situación del accidente y invitamos a la población, a los parientes, de los familiares que quieran ver la situación de sus familiares puedan acceder a la página donde estamos realizando los comunicados. Ministro, esto sin duda va a ser de gran ayuda. Gracias por ese dato. Entonces, los familiares que están preocupados, que quizás no logran todavía un contacto, quizás se acabó la batería del celular, van a poder verificar esa información a través de la página del Minsa. ¿Dentro de cuánto estarán ya colgando esta información en la web? O sea, en este momento ya tenemos el tercer comunicado que está siendo publicado ya en la web. En el siguiente ya vamos a publicar la lista hasta donde hemos recopilado los pacientes fallecidos y heridos. Muy bien, ministro. Esa va a ser entonces la confirmación oficial. Ministro, tenemos entendido a través de este comunicado que brinda su sector, hay una relación de diversas ordenanzas, digamos, órdenes y disposiciones. Viaja un equipo médico de especialistas hasta Warmey. ¿De qué tipo de especialistas estamos hablando? Aquí estamos llevando cirujanos de SORA, neurocirujanos, cirujanos generales, para poder apoyar al hospital de Warmey. Y hemos enviado cinco ambulancias que puedan atender, puedan trasladar a personas graves. Y en este momento estamos yendo con el avión para poder ver si vamos a trasladar también pacientes de Warmey para Lima. ¿De cuántos médicos estamos hablando? Hasta ahora son ocho médicos que están viajando. Ocho médicos. Usted los acompaña, ¿verdad? En este momento han ido. Ellos adelantaron hace ya más de media hora, han salido médicos con ambulancia. Y el avión recién nos tenemos ahora por partir. Entonces también vamos a llevar médicos. Perfecto, ministro. ¿Cuál es la condición de los heridos que van a ser trasladados de Warmey a Lima? ¿Y de cuántos estamos hablando? Claro, en este momento todavía esa información no la tenemos porque cada vez se tiene que evaluar en el lugar para decidir quiénes son los que reciben atención en Lima, quiénes pueden ser atendidos inmediatamente en el mismo hospital de Warmey con los cirujanos que estamos llevando. y igual está el hospital que está en el símbolo de que ya ha recibido 35 heridos y que ya está recibiendo la atención que corresponde porque el hospital tiene la capacidad resultiva para atender los graves. Ministro, se habló entonces en un primer momento de que serían seis los heridos de gravedad que serían evacuados en Lima. ¿La cifra entonces podría aumentar? Sí, si es necesario, nosotros estamos llevando este avión autónomo con camillas si es que se requieren seguir trasladando a más pacientes. Ministro, ¿y qué precisiones se han dado al Seguro Integral de Salud? ¿El sistema de cobertura entonces va a estar garantizado? ¿No va a haber ningún problema de este tipo? Sí, el Seguro Integral de Salud cubre en su totalidad la atención se requiera inclusive hasta la rehabilitación de todos los pacientes que están privados del Seguro Integral de Salud. Inclusive si es que tuviese problemas de capacidad de hospitales públicos pueden ser atendidos en clínicas privadas financiados por el Seguro Integral de Salud. Ministro, el primer reporte que le dieron del hospital de Guarmey, ¿cuál fue? Entendemos que el hospital colapsó también por el número de heridos pero la celeridad con que se brindó el servicio. Sí, inmediatamente cuando hay este tipo de accidentes existe un sistema de respuesta rápida coordinado por cada gobierno regional y el gobierno nacional. Apenas se detecta esto, inmediatamente se activan las alertas y se declaran alerta roja para que los cirujanos y los especialistas que tienen este tipo de emergencias puedan estar listos. Por lo tanto se apersonan a los servicios de salud. Además, servicios de Lima siempre están pendientes para poder enviar más personal como ahora lo estamos haciendo para poder atender en el lugar. Igual se activan los sistemas de transporte para poder trasladar a los heridos a los hospitales que tienen más capacidad de salud activa. Eso se activa inmediatamente. En el momento que ocurrió el accidente era, como es lógico, nadie espera que algo ocurra así. Entonces estaba en un momento de guardia. Por lo tanto, apenas se hizo la declaración de emergencia, entonces inmediatamente se comenzó a operar en el hospital, el personal que trabaja allí. Y luego se comenzó a activar las coordinaciones para poder enviar ambulancias de Ancash para poder recoger a los pacientes y llevarlos al hospital personal de Chimpote. Eso es lo que se hace inmediatamente. Y Lima, de manera complementaria, también va apoyando, en este caso, con ambulancias, con especialistas, y ahora vamos complementando para mayor traslado a heridos a Lima. Perfecto, ministro. Entonces entendemos cuál es el protocolo, más o menos, la hora también difícil, el acceso, y simplemente, ¿no?, porque había algunas versiones también de que la falta de atención habría sido un problema en este caso, y que algunas muertes se registraron precisamente por eso, por una atención no oportuna. Por eso queríamos los detalles. Claro, al comienzo es así, porque es un hospital que no está preparado para una emergencia tan grande, pero inmediatamente se activan los sistemas de emergencia para poder apoyar a los hospitales que en este momento han sido afectados por esta cantidad de pacientes.